Se quedó el comal caliente y el pilete no cayó Y se quedaron con hambre y el pariente madrugó Lo querían ver en la sombra y un venado les pintó Qué bonito periquito va a llevarlo a mi jaulita Dijeron varios agentes que lo traían en la lista Cómo está pelón el indio para que le hagan trencitas Le pisaron el terreno donde ya estaba sembrado Por eso cambió el sistema de médico al extranjero El gallo sigue cantando en distintos gallineros Si quieren seguir sus huellas gasten lo que le quitaron Ahora ya andan disfrutando de lo que decomisaron Cómo hay gente que presume con el sombrero prestado El pariente se pasea por Las Vegas y Chicago Arizona y California también Denver, Colorado Muy seguido va el buquerque solo llega a visitarlo El pariente y el borrego tienen algo parecido Se retiran y regresan pa' dar el golpe macizo Por si no quieren calar solo acuérdense del dicho El pariente corre plaza por distintos horizontes Muy tranquilo se la pasa alegrando corazones Ya los conejos se ignoran por pequeños y orejones El pariente se despide porque va para la sierra Orgulloso de Chihuahua, de la región manzanera Brindemos por las mujeres, rubias, güeras y morenas Música 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 Música